¿Escucharon acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña Wincy de nuevo se subió Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill Dándole un abrazo Sacúdete ya que santa Vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró El viejo sabio lo juró donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena Somos la familia dedos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Somos la familia de dos Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaban en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Cinco patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac 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 Y solo cuatro patos volvieron de nadar Cuatro patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac 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 Y solo tres patos volvieron de nadar Tres patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac 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 Y solo dos patos volvieron de nadar Dos patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac 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 La madre pato dijo cuac 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 Y solo un pato volvieron de nadar Un patito salió a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac 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 Y los cinco patitos volvieron de nadar Fueron a nadar Fueron a nadar Fueron a nadar El gato hace miau 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 El perro hace guau 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 El ratón hace cuic 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 Y la mosca hace bs, bs, bs El caballo hace ney, 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 ney El cerdo hace oink, 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 oink La oveja hace be, 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 be Y la vaca hace mu, mu, mu Así suenan los animales Así suenan los animales La gallina hace coc, 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 coc El pato hace cuac, 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 cuac El gorrión hace pío, 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 pío Y el pavo hace glu, glu, glu El elefante hace ah, 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 ah El gorila gruñe, 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 gruñe El hipopótamo retumba, 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 retumba Y el león hace ar, ar, ar Así suenan los animales Así suenan los animales Las ballenas cantan, 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 cantan Y las morsas gimen, 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 gimen Las focas hacen oak, 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 oak Y la gaviota hace ah, ah, ah Así suenan los animales Así suenan los animales El búho hace uh, 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 uh El perico hace truá, 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 truá El cuervo hace ca, 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 ca Y el cucú hace cucú, cucú, cucú El hamster hace cuic, 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 cuic El jabalí gruñe, 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 gruñe El burro hace jijó, 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 jijó Y la cebra hace gui, gui, gui Así suenan los animales Así suenan los animales La hiena hace ja, 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 ja La culebra hace sis, 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 sis El coyote ladra, 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 ladra Y los lobos hacen au, au, au La cobaya hace cuic, 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 cuic La rana hace croc, 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 croc Las ardillas hacen creep, 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 creep Y las abejas hacen bals, bals, bals Así suenan los animales Así suenan los animales Cinco perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama Cuatro perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama No más perritos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama Dos perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama Un perrito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos perritos se vayan a la cama Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Siete, siete Eran siete Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cinco, cinco Eran cinco Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos, mientras todos rodaban uno se cayó Dos, dos, eran dos en la cama el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos, mientras todos rodaban uno se cayó Uno, uno, era uno en la cama el pequeño dijo en pijama ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!